Hola gente, ¿qué tal? Soy Andrés Suárez y bienvenidos a un nuevo video de DeportPlay. Hoy día les volveré a hablar de este reloj, se trata del Redmi Watch 2 Lite. Ya hice un video anterior respecto a lo que es el unboxing y el análisis, lo pueden ver en alguna parte de allá arriba. Lo que toca ahora es hacer una prueba de deportes, como ya saben, este reloj cuenta con más de 100 modos de deporte, así que elegí unos cuantos para que sepan qué tanto rinde, cuáles son los datos que pueden obtener, así que toda esa información lo verán en el siguiente video. El Xiaomi Watch 2 Lite tiene más de 100 modos de ejercicios, pero al igual que el Huawei Watch GT3, no es que cada modo tenga un registro específico para la actividad. Hay modos más completos que otros, así que dependerá para qué lo quieres. Al menos la variedad hace que puedas llevar un buen registro de las actividades en el sistema que podrás revisar después en el celular. Un dato importante es que el reloj cuenta con GPS integrado, por lo que no es necesario correr con el teléfono para registrar tu ubicación en Google Maps. El sistema sí demora un poco en ubicarte, pero puedes aprovechar ese tiempo para calentar. Correr al aire libre permite al usuario setear los objetivos como calorías, distancia, tiempo o correr a tus anchas con objetivo abierto. De ahí tenemos alertas basadas en el tiempo y la distancia y las pausas automáticas para que corras sin preocupaciones. Ciclismo al aire libre tiene las mismas configuraciones y natación en aguas abiertas solo cuenta con el seteo de objetivos. Ahora veamos los datos que registra el sistema. Ciclismo al aire libre marca el tiempo, la distancia, las calorías quemadas, la velocidad, el ritmo promedio y las gráficas de lo anterior más el ritmo cardíaco con cinco zonas de exigencia. Correr al aire libre tiene lo mismo más la cantidad de pasos en total, el promedio por minuto y la zancada. Natación en aguas abiertas repite la fórmula de andar en bici, pero añade el ritmo de las brazadas, el rendimiento con el índice Swolf y las gráficas correspondientes. Un dato interesante es que el reloj también ofrece información sobre las condiciones climáticas como temperatura, la humedad, el viento y la radiación UV. ¿Qué tal gente? ¿Qué les pareció el dispositivo? Por favor no se olviden de dejar aquí abajo en los comentarios sus ideas, impresiones, sueños, anhelos, tristezas, anhelos, lo que ustedes gusten, lo que se les ocurra, siempre relacionado con el reloj. A modo personal me agradó porque el peso casi ni se siente, es de tipo correa, así que no se te va a soltar si es que estás en el agua, yo lo he probado bastante tiempo en el agua y eso sí me parece bastante interesante. Sí rinde, lo que no me agrada es el desplazamiento, se siente muy lento, ya da cuenta como que la potencia no es tan buena. A nivel de registro gráfico, o sea, en el Google Maps, sí es acertado. Puede haber ciertos errores, de hecho revisando más información luego de haberlo propuesto a prueba, sí he leído que hay ciertos errores al momento de registrar los movimientos. Eso pasa siempre, de verdad, pero bueno, este dispositivo tampoco es infalible. Es un poco limitado, si es para correr o para andar bicicleta, en verdad es bastante completo para lo que hay. Falta lo que son las alturas, descensos y más información. También no hay información sobre las mareas, sino sobre la humedad, pero bueno, si es que vas a nadar, sí es bueno tener una idea de cuándo va a ser la marea más alta o más baja, ya sea para surf o para nadar estilo libre. Este, ya sé que no tiene surf, sin embargo, el de nado libre en el mar, pues bueno, igual te sirve, ¿no? Para tener un registro, al menos de tus movimientos, la velocidad que tomas, las remadas, pero bueno, no se ha hecho para eso, pero aún así te llega a servir. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir de este reloj. Yo soy Andrés Suárez y conmigo será hasta el siguiente video.